El Amigo Pataruco El hombre empezó a nadar Buscando la salvación Poniéndole gran coraje Y echándole pichón En esto llegó compadre El tremendo tiburón Quiso comer pataruco Poniendo el caso peor El tiburón preparado Para echarse el buen jamón Vino una gran marejada Y salvó la situación El tiburón preparado Para echarse el buen jamón Vino una gran marejada Y salvó la situación El campeón siguió nadando Para conservar tu vida El campeón siguió nadando Para conservar tu vida Como viejo veterano Guardaba las energías Para llegar a la playa Y brindar con alegría Una colosal ballena A tu lado la seguía Quería llenarse el buche Y la barriga vacía La ballena abrió la boca Y el marcé puto maluco Se desató una tormenta Salvándose pataruco La ballena abrió la boca Y el marcé puto maluco Se desató una tormenta Salvándose pataruco Patarucos sigo andando Y flotando en alta mar Patarucos sigo andando Y flotando en alta mar Se acercaba hacia la costa Para tu vida salvar Y como buen nadador Hasta allí pudo llegar Se escapó del tiburón Y la ballena voraz Esta historia caballero Ya la voy a terminar Fue de gracia y maravilla Lo que pasó a pataruco Cuando llego hasta la orilla Fue de loco mi huacuco Fue de gracia y maravilla Lo que pasó a pataruco Cuando llego hasta la orilla Fue de loco mi huacuco Oque lo que pasó a pataruco Fue de la orilla